En McDonald's siempre usamos el sentido común. Si quieres estar conectado, mejor con Wi-Fi gratis. Y ahora, también es de sentido común, hacer nuestros menús más asequibles, como el McCready Chicken Classic por 4,90 euros y complementos para cualquier McMenú por 1 y 2 euros. Porque lo importante no es que vengas, es que vuelvas.